En los cinco años que tenemos de gobierno, el compañero Danilo Medina no solamente se ha comprometido con la excelencia en el servicio energético, sino también se ha comprometido con la sostenibilidad del recurso energético nacional, que es el fomento de las energías renovables. ¿Qué es el fomento de las energías renovables? Como vemos, estamos hablando de alrededor de 560 megavatios que se han otorgado en concesiones definitivas. Al término del gobierno del compañero Danilo Medina, podríamos estar hablando de una matriz que anduviera los 30-31% de generación a través de energías renovables. Nadie ha hecho más que el compañero Danilo Medina por una real independencia de los combustibles fósiles.